cómo está mi gente le hablas javier de guanacos 503 ahí está giovanni le fue mal al pobre miren aquí le dijeron tenemos las maletas verdad le dijeron que él iba a hacer cola y va a dejar la maleta aquí no como les digo le van a poner en otra línea bueno la primera este es el aeropuerto de ontario y aquí es el famoso día la vez pasada fue que que nos hicieron el vídeo que vieron ustedes y esta vez estamos viajando por avianca porque ellos nos dieron el reembolso de esa vez de esas maletas así que por eso estamos viajando sino porque ya no hubiéramos viajado por avianca nosotros porque miren al final tuvimos la razón y nos dieron lo que el reembolso que pedimos porque nosotros perdimos ahora tenemos lo que es lo normal vamos a ver cómo los tratan así que vamos a ver ahora después de que ya no están cobrando el pollo a ver cómo están las cosas ahora si vas a viajar si vas a viajar mi hermano tienes que tener en cuenta que tu maleta tu maleta tiene que caber aquí ahí tiene que haber tu maleta de mano y cómo estás gracias gracias y este es la una maleta personal miren así que así que aquí nos encontramos con un suscriptor miren ahí está ahorita está hablando el señor cuál es su nombre hermano jaime que nos encontramos aquí con jaime saludos a la cámara y bueno entonces es lo que les digo así que viajamos porque nos dieron el reembolso así que vamos a ver cómo se ha comportado avianca después de un buen tiempo que no viajamos con ellos a ver qué tal nos va hola mi gente soy javier guanaco 503 mil gente bueno ahora vamos al salvador así que vamos a grabar y otra vez en salvador y estamos viajando otra vez por donde en ontario en ontario pero la aerolínea aerolínea se llama avianca saben por qué porque nos dieron un reembolso del problema que tuvimos pero sabes que yo ani ahora se porta hoy voy a decir lo que hoy se portaron un día la persona que nos atendió ahí en el mostrador estuvo muy bien con nosotros lo trató bien así que a lo que es vamos a hablar bien no trató bien la muchacha y muchas gracias y mira este vídeo por cierto es colombiano y me invito a colombia colombiano sí sí señores que ahorita vamos a migración para los que miran este vídeo y viven en los ángeles también aquí en ontario está bonito así que pueden venir aquí no traes una buena opción está bonito pero yo pienso que deberían de ver más este concierto aerolínea que segunda para que no fuera bien que sea obviamente pues sí colaris y otras aerolíneas que van allá y fuera bueno que el gobierno de salvador abriera más la puerta más aerolíneas y también de este aeropuerto verdad y las aerolíneas les competen negociar o bueno nosotros aquí vamos de nuevo y así que ahorita vamos a darles un buen una buena nota a la persona que nos atendió pasamos rápido ahora falta ahora falta llegar a esta línea y antes giovanni no se llenaba así mira pero venimos una hora pico este aeropuerto es más práctico que el de los ángeles mucha gente de los ángeles está viniendo para acá así que tomen nota y en el condado de san berrardino por ejemplo de nosotros vivimos en historia estamos a dos horas dos horas para llegar al de los ángeles y ya que tenemos de 45 minutos te estás ahorrando una hora 15 minutos más el tráfico que a veces se hace sí entonces es una buena acción para la gente que vive aquí en riverside en san berrardino y todo lo que es el alto desierto si también los que vienen de los de aquí el rancho cucamonga todo eso todo eso así que señores vamos a pasar migración y después seguimos cuando ya vamos a abordar el avión este aeropuerto es bien pequeñito pero la verdad que necesita unos cuantos arreglos pero está bonito todavía antes así era el del salvador algunos pueden comentar si era antes del salvador casi parecido es y lo ves cuando lleguemos porque no podemos grabar migración así es lo que no podemos grabar migración y aclarar los ángeles y aclarar los ángeles y aclarar los ángeles Bueno, miren mi gente, ya llegamos aquí, a la sala de espera, ¿verdad, Javier? Ya, estamos aquí en la sala de espera. Estamos ya para abordar el avión, ya, ¿a qué horas salimos? Pues, mira, a las 12, con 2, vamos a... 12, con 2. Sí. Bueno, aquí está, a ver. Vamos a salir, miren. Así que pues, mi gente, vamos a seguir más después, cuando Javier ya esté en el avión. Hoy ya está acomodando sus cosas personales y todo. Así que pues, nos han tratado bien, va a Javier, ahora, va. Bueno, tengo quejas. ¿Cómo no hay quejas? Ahorita pues. También, fíjate que me encontré al piloto. Ajá. Buena onda, va con la esposa, que no lo deja de viajar solo. Ajá. Y la otra, era hermosa con su mamá, y bien buena onda. Ah, buena onda. Buena onda, entonces. Saluditos a ellos. Saludos a ellos. Y que... Que Dios me lo bendiga y me lo guarde también. Siempre que lo lleve con bien. Ahorita que está... Él es, ajá, eh. Él es piloteada, ¿verdad? Es todo. Sí, señores, que a mí me está... Antes no me daba miedo, fíjate, pero ahí sí me da un poco de... Hoy como que cuando entre más años tenés, más miedo te da. Entre más viejo, ¿me querés decir? Entre más viejo, ¿me querés decir? No, bueno. Pero bueno. Así que pues seguimos después. Bueno, señores. No sé si me escuchan bien por el ruido de aquí esto y... Estamos llegando ya al... Este ya el cielo salvadoreño. Aquí vamos en el avión. Giovanni se le fue el teléfono y lo había perdido por descuidado. Que bueno, ah. Entonces. Les voy a dejar esta tomita. No sé, señores, si ese es el... El volcán de Izalco, pero se mira bien bonito. Ahorita vamos a comenzar el descenso. Pero este es el volcán de Izalco... Desde lo alto. Sí, ese es. Se mira ahí en Cava. Siento que sí ese es el, señores. Hay que lo miren desde aquí el hogar. Ya vamos a descender entonces ahorita, señores. Vamos a ir bajando ya. Qué emoción se ve, gente. Siempre, siempre se siente una emoción. Saber que ya vas a llegar a tu país. Están sus montañas. Sus volcán. Y ya vamos a ver. Aquí la playa. Es que aquí ya lo llevamos. Miren qué bonito se me ha dado. Y allá está la playa. Y ya vamos llegando. Miren, ahorita está haciendo una turbulencia porque está bajando. Pero ¿por qué nosotros sentimos eso? Porque estamos aquí, carita, en la ala. Y se sintió bien feo ahorita, hermano. Es como que ya se iba a caer este volado. Me paniqué un poco. Me paniqué un poco. Pero cuando iba quebrando la ráfaga del viento, creo. Miren, así se me hubo una ala. Un poco pensé que se iba a quebrar esta onda. Para que sí vaya limpio. Está bien feo ahorita. Está bien feo. Listo. Ahí está el parque de acá. No está mal llegando a pasar. Ajá. Vamos a ver. Lo entiendo. Miren, ese va aún abriendo. Para el aterritaje, verifique que el ciclo de seguridad esté abrochado y abusado. El respaldar de su asiento en una concreta posición eficaz. No me permitió a la asegurada. Las presiones en las ventanas completamente abiertas. Es una mentira. Todo su equipaje de manos debe estar guardado y asegurado. Miren. Les recordamos que el Sousa para tus electrónicos debe permanecer en modo avión. Para lanzar, por favor, asegúrate de que estén involucrados en el ala. Ahí está. La gente está en una posición de ala. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Después de mal porque se siente bien feo. A ver si se siente bien raro. Siento que no tengo cinturón, me voy para arriba. Se siente peor que ir bajando la montaña del pital bicho. Aquí va. Es mentira, se siente peor, yo lo había sentido eso ahorita. Se siente bien mucho, se mueve, será que está haciendo mucho viento. Bueno, eso sí, es cierto por los vientos, porque pusieron una alerta de los vientos. Aquí va a haber mucho viento y por eso la gente dijo que iba a tener cuidado con los incendios. Pero qué fuerte se siente, hermano. A mí me dio miedo, la verdad. Primero día no pasa nada. Porque estoy paniqueado, señores. Estoy con miedo porque se siente como que este volado se va a quebrar. Miren, estamos tan cerca. Uy, uy, uy. Oigan la gente como se, como oye. Ustedes mismos van a escuchar la gente como dicen. Están montañando a los pilotos. Porque están enseñando el puto en mi brazo. Ay, Dios mío. Pasamos a tanta turbulencia. Así fuerte. Ah. Y sí. Es que se siente como que vas en una montaña rusa y cuando se va bajando así. Más, vámonos de un solo a Nicaragua, que si en Nicaragua no esté haciendo viento, vaya a decir. Sí. Sí le dijeron también ahí. Sí, es que dijeron que iba a haber una ráfaga de viento. Tienen que estar la gente alerta por los incendios. Pero nosotros que íbamos de viaje. Dios mío. Porque hubo viento en Ticaragua. Ay, señores. Viajar en avión no crean. Primeramente no es cómodo. Como algunos han de pensar que es cómodo viajar en avión. No es cómodo. Miren estos nuevos asientos que pusieron aquí. Casi pegar mi panza. Entonces, hoy. Así están. Están más estrechos los asientos. ¿Tipulación próximos a aterrizar? Ya dijeron que es próximo a aterrizar. No sé si los que miran por el mar son los dos del mar, pero salen y se vuelven a meter. Aterrizar ya. Ah, sí, en el mar. Creo que son las mismas olas. ¿Claro? Sí. 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 Dice que esa cosita bruna ahí. Salen y se vuelven a meter. Ese es el mar. Ya vamos a aterrizar ya Después de ese susto, Dios mío ¿Qué sentiste, Giovanni? ¿Se siente feo? ¿Se siente feo o a vos? Aquí La familia que me acompaña aquí a la paz Tienen que Sufrir Porque ellos van para Nicaragua Entonces tienen que ir Sí, después de aquí tienen que Despegar y después aterrizar ¿Qué onda? Una hora, ¿cómo una hora? Media hora o cuarenta minutos Yo estoy en avión para llegar a Nicaragua Me va dando vueltas, miren Voy a tomar este lado aquí Hijo, ya nos va a fregar el sol Este es el sol de El Salvador La playa salvadoreña Aguas marítimas salvadoreñas Ya dio la vuelta ya Vamos próximos a aterrizar, señores Así llegar al pulgarcito de América Ahí se está abriendo la voladita Miren, ahí se están abriendo Pero este piloto supo lo que tenía que hacer Pues en esta onda de viento Porque pues ellos están entrenados para eso Ahí está Ahí está empezando a agarrar señal Las cosas Ahí están las olas, miren Ahí están las olas Ahí están las playas Las playas salvadoreñas Miren qué bonito su mar Su playa Ay, qué emoción Ya vamos a bajar Ya Ya vamos a estar en el país de las maravillas ahorita Y en verdad es así Ahorita en El Salvador Toda la gente quiere venir a visitar Mucha gente Que terreno es este Cultivo creo que van a ser eso Eso el cabalito perfectamente alumbra en la otra ventana Ya vamos a tocar tierra Ya vamos a tocar tierra Miren cómo se abraza Lala Ya casi tocamos tierra Vamos 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 Miren 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 Ya llegamos a la pista Bueno, aquí se siente Está la pista ya Levanté volado ahora Para parar Lo que es El rumbión que trae de arriba En las torres, pero este es El Salvador Ya estamos en El Salvador Y a la hora que les prometimos Por su seguridad Esperen sentados Y con el cinturón de seguridad abrochado No se apresuren a abrir los compartimientos Hasta que el avión se haya detenido por completo La señal del cinturón se haya apagado Y su fila sea llamada para desembarcar Recuerden mantener una distancia prudente Con las demás personas Nuestro equipo en el aeropuerto Les está esperando para ayudarles En todo lo que necesiten Antes de irse revisen que lleva Todos sus objetos personales Ya pueden utilizar su celular Para nosotros ha sido un placer Tenerlas a bordo Y esperamos Que bonito que me gusta ver siempre Gracias por haber elegido Volar con avión Bienvenidos a El Salvador Y en el momento que te prometemos Por favor, permanece sentados Con sus simbols No se apresuren a abrir Los compartimentos de la mano Hasta que el avión se esté confortable Por favor, no se apresuren a los planes Bonito, ¿verdad? Bueno gente Se nos vienen de nuevo las aventuras Se nos vienen de nuevo las aventuras Todavía no terminamos este video Hasta que estemos allá Allá en la sala Así que ahorita lo seguimos Este es el aeropuerto de El Salvador Hermoso como siempre Siento un Un sentimiento muy bonito Siempre que llegamos aquí Una emoción Así que ahorita estamos por ahí La risa que dijeron Espérense que sus líneas Vayan a hacer llamadas Pero el salvadoreño Rápido quiere bajar a su paísito Todo se parará No te podemos esperar aquí Que todo se quite Y a ver Cómo salimos Así que Les grabo cuando estemos allá Bueno señores Así ya llegamos El motor ya está donde Que lo hace bajar Ya llegamos a El Salvador Mucha gente Viene aquí a hacer Escala Nicaragua Para ir a Nicaragua Van a comerse unas cucuzas Van a comerse unas cucuzas Sí No sé si es en la... No Esta es la terminal vieja Ya me la puedo yo Ay pero... Siempre esa emoción Se siente De... Uy a que llegas a tu país Bonito Bonito señores Esta sensación Y este aeropuerto Estaba chica No es mentira Por si me gusta bastante Uy se ve caía el chicle Se ve caía el chicle Giovanni es abajo primero Saber dónde está Por migración Dice que es allá Allá está Giovanni Está Giovanni Bien afligido Se mira Giovanni Afligido Y dolor de... De nalguita Porque... Es que las sillitas de ahora En vez de... Es más plástico Sí Ey Estos son los puntos Si quieren ustedes viajar Para Semana Santa Así que si quieren viajar por Avianca Número uno Estas maletas Te tienen que caber En un compartimiento Que tienen ellos Aunque déjame decirte Que había personas Que llevaban unas grandes Pero aún así Se las dejaron Dejaban pasar Ajá Bueno Ojalá que así sea Pero intenten llevar Una maleta Lo que es Lo más recomendable Es maletas así Segundo Es otra cosa Que vi yo No te la pesan ahora No te la pesan Porque antes Te la medían Y te la pesaron No Sí la pesan Lo que pasa es que Yo cuando volteé También me la pesaron Ah sí Sí El número dos Llevar tus libras Porque estaba viendo Que la gente Estaba reclamando Que habían pagado Por algunas libritas De más Uno dice Que por media libra Lo hicieron Otra cosa gente Check in Haga los 24 horas No lo hagan en el aeropuerto Porque le hagan cobrar 10 dólares Así que si usted no puede Dilele a uno de sus hijos Que se lo haga Ahí para que usted No pague 10 dólares Porque Es fácil Lo va a tomar Como unos 5 minutos Sí Y ya lo hace Y 10 dólares Llegan por una pupusera Aquí Una pupusera Aquí Con tu familiar Entonces Esos son los puntos Que puedes Que tienes que Saber si vas a viajar Por Avianca Y también por Volari Ahora El peso de Avianca Son 50 libras La maleta grande Y 22 libras La maleta de mano Gratis Alguien Y entonces Y la de Volari Son 55 libras Y 25 la de mano Así que ustedes deciden A nosotros A muchos que viven En la parte De San Bernardino Les conviene En Ontario Porque no ir Hasta Los Ángeles Pero Bueno Pero antes que nada Voy a explicarte Que por qué Viajamos ahora Por Avianca Después del incidente Pues A Javier Se contactaron Y le dieron Que teníamos que usar El crédito Y todo eso Entonces pues Nos vamos a desperdiciar Un dinero Que se había perdido Entonces aquí estamos Y pues esta vez Nos trataron bien Podríamos decir Pero vamos a ver El de ida Vamos a ver El de ida Este es el de venida En la avenida Nos trataron bien Así que señores Este Llegar a El Salvador Así que ahorita Nos espera Una nueva aventura Hasta aquí en El Salvador Apóyennos por favor Vamos a ir a El Salvador Porque estamos acá Y vamos a ir Otro ¿Ya dijiste? No 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 Conforme vaya viendo Los videos Va a ir viendo Usted Porque este va a ser El primero Imagino yo El primero De nuevo A El Salvador Así que Estamos aquí En el aeropuerto Ya llegamos Vamos a migración Y Este es el camino Me gusta este aeropuerto Porque tiene negocios Está moderno Está modernizado Lo que si no siento ahorita Es que me hayan descondicionado Pero no siento calor Fíjate Sí Y toda la gente Venía a abrigar La gente Porque En Osagra Está haciendo un frío Y todos Todos veníamos abrigados Pero ya estando acá Pues ya lo quitamos Incluso A mí viene el short Javier se viene el pan Así pues no siento calor Ahorita con el pan Pero sí señores Y recuerden Otra cosa Que les voy a decir Así como Javier Que estamos viajando juntos Tienen De todas maneras Tienen que llenar Dos Dos cosas de estas El papel de migración O sea un niño Solíamos hacer con Javier juntos En un solo papel Pero nos dijeron después No Usted es uno Él es otro Así que Cada vez que usted venga Si viene con su esposa Y su hija Así lo puede llenar De familias Pero si son hermanos Separados Sí Bueno pues Entonces gente Así llegamos Miren Llegamos a una tienda Que es de la Diana Entonces aquí Te venden también churritos Acá te voy a hablar A lo importante Ajá Hablando de la Diana Mira no sé Que había Que en verdad No te ofrece Productos de alas Ya ves que volar Y te ofrece El producto mexicano Porque es mexicano Sí Papitas y todo eso Yo pensé que Había que iba a tener Churritos o algo así Pero no tiene Productos mexicanos Ajá Ey Cobrarán Si uno lleva Las bolsas de estos En el avión Ve que están Cobrando por el pollo De que No cobran Ah pues ya dicen Que no Miren Si usted se lo olvidó Señores que van Para Estados Unidos Y se le olvidó Llevarse Lo tradicional Lo que uno lleva Pan dulce Churros Miren Están aquí El producto de Diana A mis hijos Le gusta llevar de eso A la escuela A la leo Les compra en el vallata Sí Aquí están Aquí están Sí Aquí están los productos Diana Y aquí los encuentras Para llevárselos Así que ya saben Gente Sigamos el recorrido Sigamos el recorrido aquí Pero aquí está La Diana Primera vez que miro El producto Diana Y como les decía La familia nicaragüense Si quieren venir Echar unas pupusas Aquí también Las venden Pero si ellos quieren salir Tienen que pasar por migración Sí Ellos ya en 35 minutos Salía su otro vuelo No le da tiempo No le da tiempo Pues bien que se podían Echar aquí las pupas Este es a muchos Aquí están echando Las pupusitas Aquí ve Sí Aquí te venden pupusas Miren Mira Te venden Sopa de gallina Pupusas Empanadas Y el típico Se llama por eso Y se llama Delight restaurant Y bar Adelante Bienvenido Está Miren la sopa oscura 100% gallina Sí 100% gallina Así que Nuestros hermanos extranjeros Pueden venir Y comerse su Platillo salvadoreño Sí Ya vieron Sí está bonito Me encanta A mí este aeropuerto Estoy feliz La verdad Feliz como una lombriz Aquí está Pero voy a caminar Bastante Yo no me he amarrado Bien los zapatos Yo me lo voy a amarrar A mí Miren Hay de todo Bueno cabe recalcar Que esto es para la gente Que viaja Si usted quiere comer Con su familia Que se queda aquí Puede ir al tercer piso Donde está un pizza Pollo campero Y está la comida Imperial Celeste Sí Que es comida china Sí Y usted puede comer Con toda su familia Allá Con la que se queda La que nos viene a dejar Sí Exacto Así que vos tenés ahí La opción Y está esta promoción De Claro Claro sin fronteras Yo tengo de este América sin fronteras Y quiero decirles Con que no me están pagando Está bien Porque yo me llevé Mi plan Y hablo como que estuviera aquí Sí Claro Debería de pagar Por propaganda Porque sí Nos da Allá estamos Llamándonos Si da la señal Y todo La verdad que sí Sí Puedo decir yo así La neta La neta Que claro Es una de las mejores Compañías telefónicas Pero que se refiere A internet Y redes Y eso En algunas partes Del área metropolitana Pues en otro lado Si no les trabaja bien Pero A nosotros Trabajamos bien allá En California Sí Sí Bueno Bueno Aquí está Parte turística Que está promocionando El Salvador Este es como un museo Sí Su cir y todo eso Y Ya vamos llegando Otro que también Ahí está el mural Monseñor Romero A ver Este es el mural Monseñor Romero Es cierto Pero esto es típico También Muchos vienen aquí Se llevan Tía Toya Es muy famosa Tía Toya Para llevarse sus Aquí compran sus artesanías Pero Si quieren ustedes Pueden ir al central Ahí los encuentran también Hay un Hay un mercado Ex cuartel Saludos Saludos Se cuidan Condiciones Ya viniendo Veniendo Está bien Usted va Vamos para México ¿Esto ya no estaba con ustedes? No No Sí Es que también Yo le digo una historia Con el gordo Salude Bueno Le encontramos A ellos También hacen YouTube Ellos Mira El café Que es 100% salvadoreño Está Apanica Ya fuimos a Apanica Ajá De Apanica Sí Teníamos Tenemos Este Probamos el café Muy bueno Sí Muy bueno De Apanica Y también Ahí en el consulado De San Bernardino ¿Te acuerdas Que están promocionando Así el café Sí Es que dijeron Que el café Antes En los 50 60 70 El café Era muy Muy cotizado Y quieren volverlo a hacer otra vez Así que Ya hemos probado nosotros Del Pital Ya hemos probado De Apanica De ¿De dónde el otro? De Pital Apanica A Taco Y el de Santana Santana Y Lapia Café Sí Bueno pues Así de llegar Vamos a terminar El video Cuando estemos recogiendo Nuestras maletas Nuestras maletas Así que Vamos a pasar Transición Señores Bueno señores Entonces Llegamos ya Estamos recogiendo Las maletas ¿Verdad Janine? Mientras aquí Bien amables Los muchachos Los atienden aquí Los muchachos Los atienden aquí Compran aquí El carrito Ellos se los acomodan Como siempre Y ellos Bien bien Buena Buena onda Siempre te ayudan Así que Ya saben Ustedes Si Tiene ahí Los puede bendecir Ustedes Con algo Y oigan Me llegan Aquí en El Salvador Bueno pues Al parecer Pues todo bien ¿Verdad? Y todas las maletas Vinieron un cabalito ¿Verdad? Ahí está Bien cabal Gracias Gracias Mi gente Vamos aquí A la aventura En El Salvador Así que Apóyanos Por favor Suscríbanse También Ahí Vamos a llevar Ahí contenido Ya hay contenido Tenemos poca vista Vaya a verlo Por favor Así que Nos vemos Sí Y también Gente Ahorita Que mismo Está el muchacho De True Cars Así que Siempre nos dan Así que El video Lo vamos a terminar Todavía ahí Pero eso sí Vamos a Le vamos a decir Ahorita El siguiente video Es ¿Cómo es Para un hermano Alejano Si no tiene quien lo venga a traer Y no aquí lo carco de eso Lo vamos a ir en bus Hasta nuestra casa Claro que sí O sea Para aclarar Vamos a tener caro de True Cars Pero un amigo se lo va a llevar Sí Y nosotros con Javier Vamos a ir en Microbus Porque hay una ruta Porque hay una ruta que viene Incluso nuestros amigos Que han venido en bus Sí Que han venido en bus Ellos Así que Vamos a dejar las maletas Y van a ver esa aventura No se la pierden Ahora Yo sé que Otros creadores de contenido Han hecho eso Pero No es lo mismo Porque ellos son locales Ahora nosotros Que venimos de allá Yo tengo Desde que me fui Como unos Dieciocho años De no subirme en un bus De igual manera Dieciocho años De no subirme en un bus Aquí Bus público Así que ahora Vamos a tener esa experiencia Lo vamos a ir Y lo vamos a llevar Una maleta La de mano La de mano Lo vamos a llevar Y ahí Para que Vamos a ir grabando Así que No se vayan Este Vayan a ver ese video Después de este Lo van a ver Así que una nueva aventura Terminamos el video Allá en True Cars Así que sí True Cars Es la mejor opción Si usted pues Tiene que reservar No hay depósito No le cobro el depósito Y usted le dice Ey voy a llegar tardía Que carro tenés Y yo se lo daban Incluso Hemos ido nosotros A quitar dos veces Y los carros No han respondido De la buena manera De la buena manera Si usted no nos cree Para allá verlo Ahí lo vamos a poner Y ahorita le mostramos Marlon va a estar ahí Ayudándonos Y así que ahorita Vamos Joanito Vámonos allá Vámonos Bueno y cuando Ya vamos saliendo Se encuentran Esta foto Bueno también allá Hay más fotos De esto Del mejor presidente Del mundo El presidente más querido Del Salvador Nunca jamás visto Desde su esposa Ahí así que Buena presidente Así que Siempre encuentras Esa foto La gente se toma Foto ahí Mira que bonito Es el mural Está bonito Bastante bonito Y aquí pues ellos La gente paga Por propaganda O restaurante La culpa Sí Te están Promocionando El Surf City Bueno Javier Aquí vamos A una de las partes Muy bonitas Donde gente Que tiene 20 años De no venir Y sale por esa puerta Te llegan a abrazar Así lloran Y todo Sí Pues nosotros No tenemos nadie Que no Es de verdad Son nuestros amigos Ahí Y trucas Ajá Que nos va a dar el carro Nosotros cuando íbamos acá Pues hacíamos eso Que venía Un día A la 500 Y pues Se sentía bonito Sí Deja unas 8 aquí Se siente calor Aquí Saliendo aquí Vas a sentir el vaporón Esta es la puerta mágica Donde vas a ver Mucho ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? Vámonos Por allá Ya vamos a ver Por aquí Siempre vamos a encontrar Otra muchacha Nos está Esperando aquí Hola Hola Vamos aquí Entonces Es nueva Nueva persona La que nos está esperando Aquí De parte de Marlon Viene usted Sí Bueno Entonces Ya saben Pueden ir Marlon Pueden ir ella Y puede ir otra persona Aquí Pero siempre Los van a estar esperando Si no tienen Alguien Que los venga a traer Así que ya saben Señores Aquí están Ah ya viene esto Vamos a preguntarle ¿Están listos? Quien se vio con nosotros En el microbus Apuente que se lleve el carro Estamos con chocolate 503 Leticia Está Bronco aquí Oiga ¿Cuál es su nombre? Porque si la gente la mira Para que la vaya conociendo Natalia Natalia Los va a estar esperando Los va a estar esperando Si no viene Marlon Pero Aquí vamos Vamos pues señores Vamos Bueno señores Entonces Este es el carrito Que vamos a estar otra vez Utilizando Aquí con los amigos De Trucar Bueno aquí está Aquí le vamos a dejar El teléfono Arriba Le vamos a dejar El teléfono Y va a estar Marlon Siempre ahí Contestándole los mensajes En el Whatsapp ¿Verdad? En el Whatsapp Y le vamos a dejar Sus redes sociales Están aquí Para que miren La flota que ellos tienen Miren que bonito Que chulada de carro Es como les digo Ya hemos ido Al Pital Y están bien recomendados La verdad Hemos llegado Y no Los carritos No nos han dejado Han sido guerreros Así que mi gente Para usted Si viene del exterior Conténtese con ellos Y como les decimos No piden depósito Y tienen buenos carros La verdad Ese es el Adentro del carro Miren Que chulada Así que Y miren gente Les voy a decir una cosa Ahorita que viene Semana Santa Tienen que reservar Llámenle Llámenle aquí Así que hagan Que ese Whatsapp Se les satura Marlon aquí La verdad Que no se van a arrepentir Tiene bueno El aire le funciona bien Tiene servicio 24-7 Si usted se queda Ellos le llegan a ayudar ¿Verdad Marlon? Así es 24-7 Estamos para ustedes Hemos hecho cambios importantes De hecho Queríamos mencionarles A todos aquellos Que tienen nuestro número Que va a haber un cambio Y estén pendientes del video Ahí se va a presentar El nuevo número Que vamos a tener A disposición para ustedes Para que estén pendientes De ustedes ahí Al 100% Así que ya lo escucharon Van a tener un nuevo número De teléfono Que va a aparecer Aquí arriba Y estas son Las redes sociales Y estos son Los tipos de carros Que tienen 4x4 Sedán Este cargo Este Ben Así Una Una mini Ben Miren Esa que van a entregar Mira Esa que van a entregar Miren Una Una Honda 5 Esta Odyssey Una Honda Odyssey Familiar La verdad Que ustedes no me van a arrepentir Miren esta que chulada Esta mira bonita ¿Verdad? 100% recomendado Aquí con nuestros Parceros Marlon Y su equipo Así que mi gente Si usted tiene Solo con Como es la manera de reservar Con el boleto de avión ¿Verdad? El día que usted va a venir Y ya le van a recibir Con un Con el cart ahí A su apellido y todo Y Trucar Bueno Trucar No hay otra No hay otra Sino que Trucar Es la única Que les va Que estamos nosotros Con ellos Y que pues tienen buenos carros Hemos ido al hospital Hemos ido A todos lados del Salvador San Miguel Y no los han dejado La verdad Que recomendado Sí, los que han ido al hospital Ya saben como van a esa calle Y fuimos Y ahí les hicimos el video Y también vieron ustedes Como subimos Y ahí está Así que Marlon Los va a estar aquí Atendiendo Por veces va a estar La sobrina de él Que ahora nos atendió Ella Nos recibió ahí Bien amable Con la pancarta Así que ya saben Señores Llamen para reservar Semana Santa Viernes Así que llamen Reserven ¿Hay espacio para Semana Santa ahorita? Sí, hay espacio Aún pueden llamar Con tiempo Para que no se vayan Con tiempo Sí Sí, porque en diciembre Fue un lleno total Así que No deje esta última hora Si usted ya tiene Su boleto y todo Y no tiene carro Pues ya saben Aquí con ellos Sí, hasta puede reservar Ahorita para las vacaciones De agosto también Pueden venirse Y reservar La cosa que usted ya tenga Reservado su carro Ya saben Cuando se contacta Le manda el itinerario Del vuelo Y la licencia Que es lo que se requiere ¿Usted solo le rentan A los que vienen De los extranjeros? Sí Solo a los que vienen Viajando Y en casos especiales Cuando algún familiar De alguien que ya es cliente Necesita vehículo Podemos hacer una excepción Y se me entrega bien Sí Ya saben Entonces ya saben Esa excepción Así que Señores A llamar Y a reservar Hasta la próxima Ya nos vamos ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno señores Así que Llegamos al final De este video Ya les digo No se olvide Suscribirse Dale click A la campanita Y también Seguir el otro video Que viene muy emocionante Así que sí Vamos a ver Que tal nos va Allí en el transporte público Desde el aeropuerto Hasta San Salvador Hasta San Salvador Bueno entonces Así estamos mi gente No se olviden Suscribirse Seguir a gente Instagram Facebook Estamos subiendo Contenido en Facebook También así que Voy a apoyarlo Y no se olviden También de contactar A Truecar Para su reserva Sí Así que señores Llegamos al final De este video Dios les bendiga Y así que El otro video Va a estar emocionante Lupe es el que va a manejar Ahorita el carro Agarra la onda Lupe Así que nos vemos Ahorita la onda Lupe Ahorita la onda Lupe Ahorita la onda Lupe